No, pues todo muy bien, la verdad que me da gusto que haya, no tan solo la civilidad, sino la cordialidad política. En Morena somos una familia y el relevo va a ser simplemente una transición protocolaria. Creo que Cárdenas va a quedar en muy buenas manos, en manos de Maite Zapata, y todo muy bien. ¿Algún mensaje para los cardenenses? No, pues que sigan teniendo la confianza en Morena, en el proyecto de la cuarta transformación del licenciado Andrés Manuel Poblador. Cárdenas tiene que seguir creciendo y seguir desarrollándose. ¿Se queda en Cárdenas? Claro, claro que sí. Este es mi querido municipio y aquí vamos a seguir. Tradicionalmente algunos se van del municipio, por eso la pregunta. No, no va a ser mi caso. Aquí tengo a mi familia, a mis hijos y a mis muertos y no me voy a ir de cara.